Soy un fracasado en el amor por amarte así Haberte conocido, haberte conocido fue el peor castigo Soy un fracasado en el amor por amarte así Haberte conocido, haberte conocido fue el peor castigo Te amo, si de verdad te amo porque así lo quiso Dios Ver amor interesado como el tuyo así no quiero yo Soy un fracasado en el amor por amarte así Haberte conocido, haberte conocido fue el peor castigo Soy un fracasado en el amor por amarte así Haberte conocido, haberte conocido fue el peor castigo Te amo, si de verdad te amo porque así lo quiso Dios Ver amor interesado como el tuyo así no quiero yo Corazón de piedra Señor no se lo diga Corazón de piedra Es que yo la amo tanto Corazón de piedra Pero cuenta ya me di Corazón de piedra Que solo por dinero me amaste tú a mí Y vuelve nuevamente de Carimas Lo mejor El Gran Caribe Baila, 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 baila Accol! Y cripondres, baila, 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 baila Min,��이 goodness, 선물 y señal go nuts Y caiga M달라, baila, 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 baila Así no quiero yo Corazón de piedra Que sea tu cuerpo Corazón de piedra Que sea tu Pokémon Que sea tu cuerpo Corazón de piedra O la conclude Corazón de piedra Corazón de piedra Por temborde Que sea tuve Todo No quiero Ni Música Música